Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal variedades Carol TV. Hoy vamos a hacer una pulsera muy sencilla, delicada, con un estilo romántico y bohemio que van a poder lucir en cualquier ocasión. No olviden que este kit y los otros dos kits del mes los van a poder conseguir en un super combo a un super precio. Bienvenidos. Bueno, la pulsera que vamos a realizar el día de hoy es esta pulsera. Es una pulsera que tiene un estilo muy romántico y muy bohemio. Tiene unos colores muy vivos y tiene colores brillantes y vamos a combinar varios materiales. Entonces los materiales que vamos a combinar son el cordón víbora, que este cordón es espectacular, es un cordón muy lindo para trabajar y en nuestra tienda y en nuestra página van a encontrar varios colores. Aquí les voy a mostrar algunos de los colores que tenemos. Como ven son colores muy bonitos, muy vivos. Vamos a trabajar también la cadena de aluminio. Esa cadena es espectacular para trabajar en nuestros accesorios, ya que no pesa, entonces evita que nuestros accesorios se vuelvan muy pesados. Vamos a trabajar también las borlas. Estas borlas pequeñas son hermosísimas porque le dan un toque muy sutil a los accesorios. Y también vamos a trabajar el Indian Glass. El Indian Glass es una piedrita muy linda, fabricada por artesanos de la India, hechas a mano y en muchas veces encontramos incrustaciones de plata y de oro. Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a tomar son tres tiras de cordón víbora. Yo cogí dos de color turquesa y una color beige. Las vamos a cortar de 14 centímetros estas tres tiras. En realidad la pulsera, lo que son el cordón víbora y la cadena van a medir 13 centímetros. Pero ¿por qué las cortamos de 14? Porque nos toca quemar un poquito las puntas para poder colocarle los insumos, las bolitas, el Indian Glass. Entonces en el momento que vamos a quemar las puntas ella se va a reducir un poquito. Entonces primero cogemos una tirita y la vamos a quemar. Les voy a mostrar cómo se quema. Cogemos una candelita en la puntita y vamos a adelgazar un poquito. Entonces esto lo que nos ayuda es que puedan entrar más fácil las bolitas. Entonces vamos a cogerla. Cogemos esta. Lo primero que vamos a colocar es el escalachín. Seguimos con el Indian Glass. Perdón, con la bolita. Una bolita. Seguimos con el escalachín. Ve con la del Indian Glass. Seguimos con la bolita. Y el escalachín. Entonces esto lo vamos a repetir con las otras dos tiras. Ahora vamos a tomar el end cap que son estas pequeñitas y la vamos a colocar en el extremo del cordón víbora. Aquí tiene que hay que ir. Entonces para esto vamos a colocarle un poquito de pegante. En la puntita del cordón víbora. Y vamos a colocar el end cap. Entonces esto lo vamos a repetir. Con todas las tiritas. Con las tres tiritas que tenemos. Bueno, entonces ya aquí tenemos. Ya le hemos colocado a las tiritas el end cap que son los terminales. Y tenemos aquí bailando el Indian Glass con la bolita y el escalachín. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a juntar los dos extremos. Vamos a ubicar en la mitad el Indian Glass. Entonces aquí vamos a ubicar es el centro de la pulsera. Entonces ubicando el centro del, colocamos el Indian Glass en la mitad. Vamos a coger el escalachín. Vamos a utilizar la pinza para el escalachín y vamos a cerrar. Entonces primero lo colocamos como ven ahí en el primer huequito. Y luego cambiamos la posición y cerramos aquí. ¿Qué es lo que nos ayuda en nuestra pinza del escalachín? Ayuda que el escalachín se vuelva un poquito más pequeño y no se ve, no tenga esa apariencia de que está aplastado y que pues quede diferente, sino que va a quedar como un balincito. Entonces ya aquí eso lo que nos va a ayudar es evitar que se nos vaya a correr el Indian Glass y va a caerle por toda la pulsera, sino que nos quede en el centro. Hacemos ya lo mismo con el otro. Cerramos aquí y aquí vamos a adelgazar un poquito el escalachín. Entonces nos queda bien reducido. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Recuerden, cogemos así la pulsera, vamos a ubicar el centro. Una vez tengamos el centro, vamos a cerrar el escalachín. Aquí ya tenemos las tres. Lo que vamos a hacer ahora es colocarlas en el terminal y también la cadenita. Entonces vamos a coger dos tiras de 13 centímetros de esta cadena y este sería el orden de la pulsera. Entonces, perdón. Vamos a empezar con la de color turquesa, seguimos con una cadena, después la beige, la cadena y la de color turquesa. Entonces vamos a abrir una argollita. Vamos a colocar la argollita en el encado y vamos a colocarla en el primer arito del terminal. Cerramos. cogemos otra argolla. Vamos a colocar la cadena. Lo pasamos por el otro arito, el que sigue y cerramos. Recuerden que esta es la forma que deben abrir y cerrar argollas. Ahora cogemos la otra argollita, abrimos, colocamos el cordón biora beige y lo vamos a pasar por la argollita, esa es la segunda argollita donde está la cadenita. Cerramos. La segunda cadenita la vamos a colocar en la tercera argollita. Entonces vamos a colocar la cadena y la pasamos por la tercera argollita. En esta misma vamos a colocar el otro cordón biora. Recuerden que este kit con los otros kits los pueden encontrar ya en un combo kit que tenemos para ustedes a un super precio. Entonces para que no se pierdan esta oportunidad de recibir los tres kits del mes. Ya tenemos la primer parte, este terminal, este extremo y tenemos que continuar el mismo orden en el otro extremo. Bueno ya terminamos aquí la pulsera, ya hemos terminado de colocar el Indian Glass y las cadenas de aluminio, pero es importante que ustedes revisen que les hayan quedado de la misma medida las cadenitas y el cordón biora. Entonces ahorita lo que vamos a colocar son las borlas. Entonces para esto vamos a coger otras argollitas y estas ustedes si las pueden distribuir de la forma que ustedes más consideren para que pueda ser más vistosa la cadenita. Entonces por ejemplo pueden estar regaditas. Aquí abrimos la argollita, colocamos la borlita y las vamos a distribuir en diferentes partes en la cadena. Entonces son seis, son seis borlitas. Miren como le va dando un toque muy lindo a la pulsera. La combinación de esta pulsera es bien bonita, es muy muy linda, me encanta porque pueden resaltar todos los colores que ella tiene. Es el fucsia de la borla, el turquesa, el dorado de la cadena. Nos da una combinación muy bonita. Entonces aquí estamos terminando de colocar, son cinco borlitas aquí en la cadena, en la pulsera y una que va con este dijecito al terminar la pulsera. Bueno, ahora vamos a coger la medallita y le vamos a colocar una borlita. Cerramos. Cogemos otra argollita. Estas argollitas son más gruesas que las anteriores con las que hemos venido trabajando porque son los que van ya terminando la pulsera. Entonces necesitamos que nos quede bien reforzadita y la colocamos aquí en el extremo. Ahora cogemos otras dos argollas. Cogemos el broche. Colocamos la otra argolla y cerramos. Vamos a abrir la argolla que habíamos colocado. Y aquí la colocamos en el otro extremo del término. Y de esta forma hemos terminado esta hermosa pulsera. Es una pulsera muy linda y muy fácil de hacer. Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que este kit con los otros dos kits del mes los van a poder encontrar a un súper precio. Debajo de nuestro video encontrarán la información. No olviden suscribirse al canal, darle like a nuestros videos y compartirlos. Y dejar sus comentarios. Chau, chau.